R.N. Chiquiera. Forma de cheta, R.N. postuleta. Marian Simora. Segunda posición. Por tanto, continúan las posiciones. Última vuelta también para este Junior Checo. Segundo año. Cuando vemos en la parte alta del circuito al cabeza de carrera, Peter Sagan. Dios en la parte alta del circuito Y el de camino. Y el grupo A.N. Chiquiera. Y el área de Penso. Me dice de pie, A.N. Chiquiera. Hola. Vamos a mostrar también esa la que su 2013 el campeón, La Guardia de San Gato de Mino de Tano. ¡Hazke mitzulean, gira, txelin durariak! ¡Hor zaraitzen da horrozteketaren buru! ¡Txeki argazkia! ¡Hamba, siroteko gazte hau! ¡Hazke, erakuzketa ondia, gaurkoa! ¡Bera arena! Ya los asi so against the rock Se han tangovido en el див� ¡Horility es hacia que ahora te inv designate arroses! ¡Hom oid Full de Stars! ¡Hazke mitzulean, gaurkoa! Venga, esa nevixyani patagoni cuadrador ¡Gracias! ¡Gracias! El periodo del Vendidor ¡Gracias! En la carrera del Aplausos,, 17 ayuntos en los primeros años de juvenil ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Apa, tocayo! ¡Abre la foto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!